Bueno, buenas tardes, ¿se encuentra Francisco el carpintero? Sí, ¿quién lo busca? Mire, ¿qué necesito? Que me haga unas puertas, me lo recomendó mi sobrino. Este, unas puertas en la casa, necesito seis. ¿Ocupa seis? Sí, seis puertitas, hijo. Pero ¿me pasas con el carpintero, Francisco? Ah, sí, yo soy. Ah, es usted. ¿Cómo le va, señor Francisco? Qué gusto saludarlo, ¿eh? Bueno, ¿usted es tío de quién? ¿Cómo está la familia? ¿Bien? ¿De los limones? Sí, sí, soy de los limones. ¿Cómo supo? ¿Se acuerda que cuando fui allá con el papá de Mario y de Pedro? Sí, su papá ya es grande. Ándele. Sí. ¿Usted es el que vive en San Nicolás? A huevo. Ah, bueno. Ese mero. Está bueno. ¿Cuántas ocupa? Ocupo seis puertas, hijo. ¿En cuánto me las dejas? Pero quiero que tú las fabriques, hijo. Sí, está bien. Sí, pues sí. Nomás que ahorita no ven ocupados con Pedro. Ah, a ese Pedro. Ya sí supiste lo que le pasó, ¿verdad? Ya hizo toda la casa. Sí, pero... De pura madera. Pero sí supiste lo que le hicieron a Pedro, ¿verdad? No, o sea... ¿Lo violaron? ¿Lo violaron? ¿Qué le pasó? ¿Lo violaron? Ah, cabrón. Sí, sí, sí. Fíjate. O sea, unos pelados, unos peladitos marihuanos. Sí. Ahí le bajaron los pantalones y le hicieron... Venga, chico. Venga, chico. Venga, chico, para acá. ¿Dónde? Pues en el trasero, pues ¿dónde más? No, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué lugar? Ah, ¿tú quieres ir también o qué? No, no. Yo paso. Así empezó Juan Gabriel. Pregunte y pregunte. Sí. Bueno, vine. Oiga. Ahí con Pedro ya... Sí. Oye, Francisco. Mándame. Es que, mira, la verdad, la verdad es que quiero que vengas aquí a mi casa. Sí. Para que me la midas. Ah, bueno. En las puertas. En las puertas, sí. Los marcos de las puertas. Sí, sí. Sí, porque yo estoy enfermo. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo, pero de la mente. Ah, sí. Sí. Oye, cuando estés trabajando aquí con las puertas, no puedes andar en calzoncitos. No. ¿Por qué no? No, porque va a estar haciendo mucho frío. No, va, pero yo pongo la calefacción para que... Ey, ¿y si me hacen lo que pedo? Pues yo fui el que lo violó, pero... Sí, a lo mejor usted fue el mismo tío. Sí, yo soy el... Pues es que vivo muy lejos. Ah, sí. Vive solo. Sí, no, lejos. Está bueno. Y solo también, si quieres. Oye. Oye, y te doy unos... Oye, te doy unos 500 pesitos por el favorcito. ¿Cómo es? No, es muy poquito. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto? ¿Unos 1.500? Ya está. ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Bueno, te marco al ratito para vernos ahí en... Yo normalmente me junto ahí en el arcoiris. Ahí. Entonces, este, te marco al rato para irnos ahí. Está bueno. No, que no tengo chance. Te voy a poner una faldita. ¿Eh? Ahorita no viene ocupado ahorita. Sí, sí, pero anochecita. No, anoche no. Así pardo. Ya pardeando, pardeando. Sí, verdad. Órale, pues. Pues, señoras y señores, este carpintero nos resultó joto. ¿Qué les parece, eh? O sea, en lugar de Pepe el Toro así, Pepe el Joto. Ja, 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 ja.